Y que tal, bienvenidos a esta edición de The Dailies, yo originalmente quería hacer el programa ayer, pero bueno, por algunas cuestiones de tiempo no lo pude hacer, pero lo estamos grabando precisamente para que ustedes lo puedan tener este viernes y tengan su dosis semanal de The Dailies. Entonces, por favor, dejen en los comentarios si sí lo ven, si no lo ven, porque si no, eventualmente mataremos esta sección tal vez para hacer algo más productivo y si lo ven, pues la estaremos continuando. Pero bueno, vamos a hablar concretamente de que me voy a poner el micrófono más cerca para que me escuche mejor y después de haber hecho esto de los festivales en línea. ¿Por qué? Bueno, los festivales en línea básicamente fue la manera en la cual se pueden hacer estos eventos masivos gracias a la crisis del coronavirus que tenemos actualmente. Y curiosamente es algo que está mostrando algunos datos interesantes y nos sirve para hacer un análisis y una evaluación de lo que está ocurriendo en el medio. Y concretamente, ¿por qué? Porque hay festivales, por ejemplo, el de Guadalajara, que yo ya estaba con las maletas prácticamente para irnos para allá en marzo. Empezamos con la crisis, el gobernador dice que saben que se cancelan todo tipo de eventos, se pospone y finalmente está programado para noviembre. Se viene otro de los festivales mexicanos más importantes que es el de Morelia, que precisamente ya anunciaron su programación, bueno, ya anunciaron la selección. La programación se las puedo platicar luego fuera de línea y pues también van a estar con Modelo Híbrido. Ya tuvimos el Festival de Monterrey, hemos tenido ya varios festivales, actualmente se está llevando el de Docs en línea, Docs MX, del cual yo ya he estado reseñando algunas películas. Tengo chance al rato, empiezo a escribir otro texto que quiero hacer sobre el profeta y los aliens del espacio. Pero bueno, concretamente, ¿por qué surge este tema? Porque el manejo de los festivales en línea, aquí depende de quién le pregunten, alguien que esté adentro en el proceso de organización, alguien que lo está, está como espectador y ofrece ventajas y desventajas desde luego. Una de las ventajas es que bueno, lo disfrutas desde tu casa y vas a tener acceso a todas las películas, pero es un acceso limitado. Oye, pero también cuando tenías que ir físicamente era un acceso limitado, no? O sea, había una película, no iba a estar todos los días, o iba a estar en un momento y en un lugar. Pero precisamente aquí es donde tenemos algo que es peculiar, que son las limitaciones artificiales, porque ya sea la distribuidora o el autor te puede pedir a ti como organizador que la película solo se muestre por tiempo limitado o si pagas más, pues te la deja toda la semana o más tiempo, porque a final de cuentas esto es un negocio también, no? Cosa que uno como espectador no está tan consciente. Y a qué me refiero con esto? Porque muchos de estos festivales de Morelia tienen selecciones en línea que son gratuitas. Entonces aquí uno se queda con la onda de que pues económicamente me conviene más porque puedo ver esas películas en mi casa. Ya depende de mi conexión de Internet y de cómo me como como decida disfrutarlo. Voy a gastar menos. Este son más ventajas. Es home enjoying en vez de home office. Y dentro de estas otras cuestiones, pues el desembolso que tú tenías que hacer, por ejemplo, yo cuando iba a Morelia o cuando voy a Guadalajara en mi transporte, en mi hotel, en caso de que vaya como espectador, más los boletos de las funciones, pues ya no, ya me ahorré todo ese dinero. Bien, están dándome un echándome la mano por la economía. Pero entonces las funciones previamente cuando eran en físico, por qué se cobraban? Porque a final de cuentas tienes que pagarle a quien te está llevando todo el mantenimiento del lugar, la limpieza, la proyección. Son salarios que se tienen que pagar y aquí es algo que se está desvalorizando. La labor de los técnicos de quienes contratan los servicios también para la transmisión, pues parece que debería ser gratuito como subir un video y mandarlo a YouTube. Y yo creo que eso está muy mal porque se está devaluando el trabajo de las personas que están llevando a cabo toda esta misión. Y de repente, si tú lo disfrutas como de una manera gratuita, pues no lo estás apreciando. Honestamente, la mayoría no aprecia todo el esfuerzo que implica. Saludos, por ejemplo, a Jaime y a Gina, parte de RH Media y precisamente me dio mucho gusto verlos cuando estuvo la presentación de Docs MX y ellos ahí salían junto con todo el personaje, todos los personajes, todo el personaje que está detrás de la realización de ese festival, del cual hablaremos un poquito más adelante. Pero bueno, entonces yo creía que ahí tenemos una confrontación entre una limitación artificial por el manejo de los espacios, porque a final de cuentas ya no tienes que limitar una función únicamente a la sala que tienes disponible y a la cantidad de asientos. Tienes una limitación que tiene que ver con los derechos que estás teniendo para la distribución. Y ojo, porque nuevamente el espectador no tiene eso considerado. Entonces se puede creer que hay son limitaciones artificiales. Hay una razón detrás de ella y la vamos a ver ahorita con números más concretos. Y también porque a final de cuentas parece que se quiere tener la esencia del modelo tradicional. Así como tú tenías, te comprabas tu boleto para una película a las 3 de la tarde en la sala 3. Ah, pues ahora te vas a esa sala virtual para que veas. Y curiosamente, por ejemplo, en varias películas y proyecciones tienen hasta cuestiones como el chat. Precisamente para que ese espíritu de comunidad que teníamos cuando íbamos a ver las películas en físico, que ya no lo tienes porque estás en tu casa, se recupere con algo que en realidad no debería de pasar. Debes de ponerle atención a la película. Ay, me meto aquí en el chat para comentarla con las demás personas. Sí, para evitar sentirnos solos y evitar caer en una depresión terrible. Pero es curioso cómo surge esa adaptación, porque a final de cuentas es algo que estaría prohibido como hablar dentro de una función. Pues aquí hasta se te incita para que lo hagas, ¿no? Pero bueno, es parte de eso. Vamos a ver algunos números, unos desactualizados, otros más actualizados y parte relevante con estos datos que quiero mencionar. Por ejemplo, tenemos esta nota de IndieWire, donde habla acerca de los festivales que siguen pasando en el 2020. Recuerden que todas estas ligas les quedan en el post de Patreon para que puedan acceder a ellas, ¿no? Y se menciona precisamente de que, bueno, los festivales están adaptando. Ojo porque, y algo que se menciona en Payer, yo soy más de la idea de que estamos pasando por una etapa de hibernación. Y desde luego que va a haber cambios, cambios grandes, cambios acelerados. Por ejemplo, el recorte en el número de salas de cine. Eso es un hecho que va a pasar, que es algo que ya se venía viendo. Aquí en México tal vez no tanto, porque por ejemplo los Ramírez seguían abriendo espacios. Yo feliz porque en mi natal San Juan de los Lagos finalmente ya hay un cine después de casi 20 años que no había. Finalmente ya tendremos salas de cine. Y tristemente es en esta etapa donde debería ser una etapa de contracción. Pero bueno, artículo gringo. Entonces ya saben que aquí los festivales que van a estar son únicamente los que ellos les hacen relevantes. Porque me no speak something that is not English, guy. Y nos hablan de un festival en Sheffield, precisamente el de Sheffield Dockham Fest and Marketplace. Que el Marketplace es una de las cuestiones más importantes dentro de los festivales más importantes. Los Ángeles, Los Ángeles, Los Ángeles Asia Pacific Film Festival, Films Across Borders, Los Ángeles Greek Film Festival. Eso es como el festival de cine judío aquí en la Ciudad de México, que son para nichos muy, muy particulares. Los Ángeles, The BFI London Film Festival, ojalá y algún día vaya ese. Hairland International Film Festival. Y aquí tenemos una lista con todos estos festivales que están ocurriendo. Algunos de modelo híbrido, otros de manera únicamente virtual. Y a menos que estén en China, pues no vayan a las salas de cine de manera masiva. Que allá sí tienen una cultura y un control. Pero bueno, aquí tenemos y estamos viendo la lista impresionante. Cómo se van aumentando los números y las fechas que tenemos. Y nosotros que nos quejábamos, de qué nos quejábamos. Si ustedes llegaron a ver un programa que tuvimos con Ernesto Dís Martínez de Cine Vértigo. Estamos hablando concretamente del episodio número 10, que están viendo aquí en la Liga de Patreon. Donde le damos en revisión al anuario estadístico del IMSCINE, ¿no? Y entre eso, llegamos a unos números particulares. Que en México tenemos 155 festivales registrados. De los cuales 41 son en la Ciudad de México, que es el 26%. Y de esos, 69 no tienen temática específica. Y bueno, ya tenemos más datos. Esos los tienen los que llegaron en Patreon. Ahí tienen toda la información. Pero aquí tenemos otra cuestión. De repente, pues 41 en la Ciudad de México son casi un festival por cada semana. La Ciudad de México, un chilango centristismo terrible que no debería existir. Y en todo el país son 155. Entonces estamos hablando de tres festivales prácticamente a la semana en todo el país. Híjole, yo soy de los que dicen que eran demasiados. Ahorita se viene una limpia por los manejos presupuestales. Presupuestales, perdón. Lo cual tal vez no sea lo más en las opciones más óptimas. Porque lo ideal es que hubiera más apoyo y presupuesto para festivales. Para labores culturales. Sin embargo, sabemos que también hay muchos que honestamente son mafias. Ahorita se está hablando mucho del FIDICINE y del IFCINE. Y hay una desinformación terrible. Porque hay gente que se pone a quejarse de Derbez y Gareda. Cuando son películas que rara vez utilizaban este tipo de apoyos. Y por ejemplo, en el caso de la de Derbez que citaban. Sí, se le dio dinero y regresó el dinero para que con este dinero se pagaran otras producciones de gente que no genera taquilla. Porque en México lo último que se ve es el cine mexicano. Porque somos bien pinches malinchistas. Y creemos que solo el cine internacional o el cine gringo es el que vale la pena. La realidad es que ni siquiera nos preocupamos por ver películas de aquí. Somos muy pocos los que nos interesa ver la producción nacional. Pero bueno, tenemos una liga que quiero incluir. Tristemente no está actualizada. Estamos hablando de datos del 19 de octubre del 2013 de Stephen Follows. Y tristemente no ha tenido actualizaciones hasta donde veo. Sin embargo, en base a muchas encuestas que hizo. Tenemos información bien fascinante. La cantidad de festivales de cine. Y nos está diciendo que en eventos recientes son 1,735 festivales. En los últimos 12 meses. Esta infográfica quiero creer que se está actualizando. De manera regular. Porque nos está mencionando que técnicamente había 2,954 festivales en activo. A nivel mundial. A ver si nos vamos a hace 8 años. Ay Dios santo. Hace 8 años eran 9,706 festivales a nivel mundial. Hace 5 años 6,121. Y en los últimos 12 meses 1,735. Entonces probablemente si tengo una actualización. Quiero creer. Si no son los números del 2013. Pero estamos notando una reducción impresionante sobre la cantidad de festivales. En los últimos 4 años fueron 51,000. En los últimos 4 años fueron 51,000. Esos son números impresionantes. Pero bueno. Aquí ya hablamos de los festivales por continente. Recuerden que América del Norte no incluyen a México. Tenemos una gráfica donde se ve que el 62% de los festivales están en Estados Unidos. El 5,5% en Canadá. Después nos vamos a Reino Unido con 5,5%. Australia con 3. En la India 1,9%. Francia con 1,7%. Alemania, España, Brasil y el resto del mundo. Y yo quejándome que en México teníamos demasiados festivales. Nuevamente faltaría ver si esta información efectivamente está actualizada. Pero bueno. En Estados Unidos obviamente es el mayor mercado. Por lo cual tiene una mayor presencia. Esta gráfica está muy interesante. ¿Cuál es la expectativa de vida de un festival de cine? Y yo creo que en cierta medida estos números siguen siendo relevantes. Y nos encontramos que la mayoría, el 39% tiene una expectativa de vida de un año. Es gente que igual le dijeron organiza un festival. En su momento hubo un compañero que me dijo organiza un festival para la ciudad en la que estoy. Y yo no quise tanto. Igual fue muy estúpido de mi parte. Ahí pude haber hecho un dineral precisamente para beneficio. Pero porque sentía que era algo sacado de la manga. No tenía un propósito. Para mí la identidad tendría que haber sido algo muy planeado. Igual me dijo pues tienes tantos meses como para planearlo, estructurarlo. Honestamente lo dejé ir. Pero aquí la cuestión era de que si no tiene una razón de ser, ¿por qué hacerlo? Y tristemente eso es por lo cual muchos festivales únicamente tienen una cantidad de vidas. De una vida útil de un año. Ya los que tienen mayor cantidad de vida, como 70 años. Pues bueno, ya nos vamos a las ligas mayores. Usualmente el boom aquí nos está diciendo que fue en el 2007, el 2009, el 2012 fue el peor año. Y bueno, esos son datos que no están actualizados. Híjole, sería bueno tener una nueva versión de todo esto. Ya nos hablan sobre las distintas categorías. Nuevamente les voy a dejar la liga para que revisen porque tenemos muchas gráficas que en realidad vale mucho la pena. Y en serio, híjole, a ver si estará vivo el buen Stephen Fellows que está ofreciendo estos datos. Déjenme reviso rápidamente a ver si tiene alguna actualización en su página. Sí, demonios. Tiene, por ejemplo, este dato donde nos habla de que la crítica castiga a las películas con mayor presupuesto desde el 28 de septiembre. ¿Saben qué? Déjenme ver si puedo contactarlo porque sería súper fascinante tener la información de primera mano con él. Pero bueno, estamos hablando de muchos datos. Tenemos, por ejemplo, si se meten a la página del New York Film Academy, tienen la lista más comprensiva de los festivales en el Internet para que los puedan ver, dividido por continentes. Obviamente Estados Unidos tiene una abrumadora cantidad. Si nos vamos a Latinoamérica, porque nosotros no somos norteamericanos, nos vamos a la sección de México. ¿Qué creen? Pues nada más está el de Guanajuato, el de Guadalajara, el de Monterrey, la Muestra Intergaláctica, el de Cine de Morelia y el International Low and No Budget Film Festival. Le damos clic y veamos cómo está su página. Ese yo no sabía. El de Cine Pobre, Dios santo. Pues sí, para mexicanos el Cine Pobre, desde luego. Está muy interesante esta sección, pero no está en contacto con siendo conscientes de los 150 y tantos, 155 festivales que nosotros tenemos en nuestro país. Pero bueno, vamos a hablar ya concretamente de los festivales que se están llevando a cabo en línea y sobre las estadísticas que están manejando. Vamos a liberarnos primero del elefante blanco que tenemos aquí y es el Festival de Morelia. Es el siguiente festival, uno de los top tres que tenemos aquí en México, Los Cabos, Guadalajara y Morelia. Y bueno, dieron a conocer su selección oficial hace poco y efectivamente ellos expresaban que se va a tener las funciones presenciales en la ciudad de Morelia con los protocolos de seguridad, quiero creer. Funciones virtuales gratuitas a través de Cinépolis Click, la plataforma de Cinépolis que ellos están entrándole al quite con este festival desde el principio. Canal 22 y Filmin Latino. Ahora bien, Canal 22, teleabierta para que la gente se pueda conectar. Igual en su página web, quiero creer. Cinépolis Click, la plataforma de la cual ellos tienen control y ya tienen muy bien establecido las medidas precisamente para tener películas. El Festival de Monterrey, ahí tuvo su casa. Yo ahí vi un par de películas precisamente. Filmin Latino, que ha sido la casa donde literalmente todo el mundo está echando sus películas para que las vayan a ver. Y Filmin Latino, una plataforma que ahorita ha tenido un boom, pero de gente que no paga. ¿Por qué? Porque son parte de las plataformas de distribución de los festivales para tener algunas ofertas por tiempo limitado. Y nuevamente la gente, ahí es lo que me da tristeza, que ya se está cayendo en el cliché o en el modo de pensar de que sabes qué? Pues yo, ¿por qué debería pagar por una película si me las dieron gratis durante tanto tiempo y en plataforma las puedo ver? La gente tampoco le cae muy en cuenta el hecho de que está pagando por plataformas como Netflix, por ejemplo, y que estas plataformas tienen una infraestructura mucho más sólida. Van a presentar menos fallas por eso y pues la están pagando. Entonces no es como si tuvieras un acceso a un catálogo ilimitado dentro de estos lugares. Pero bueno, vámonos a Docs en línea, la plataforma que sacó DocsDF, de la cual ya hemos mencionado algunas películas. Y a mí me llamó la atención y me dio gusto ver que ellos tenían, ojalá y esta sea una plataforma que tenga mayor permanencia, tienen el catálogo para ver las películas y tienes limitante de personas, precisamente porque ellos para el número de visionados tienen que pagar una cuota y una comisión, más aparte por el servicio de la transmisión que se va a estar haciendo, que no es algo fácil. Entonces son detalles que uno como espectador de repente dice, ay, ¿y por qué nada más mil personas? Pues porque pagaron para esa cantidad. La última película que vi con ellos, que es sobre la que quiero escribir al rato, llegamos a ser creo que 300 personas y fueron 200 personas en vivo más 100 de tal vez de que la rentaron previamente, ¿no? Tenemos Petitette, Prey, que esta por ejemplo me dan ganas de verla. Si ustedes se van aquí a unirse, me dice que no, que es al rato, que me aguante. Y me regreso con la cola entre las patas, pero déjenme ver si me vuelve a aparecer por algo que les quería enseñar. Aquí está. Si se van a la página del catálogo con el tráiler y toda la información, tienen la opción para rentar. Entonces esto ojalá y permanezca para que tengan una mayor vida útil de la película. No lo alcancé hasta a ver en el periodo en el cual estaba programado. Se está colando un audio y no sé de dónde. Sin embargo, lo ideal sería. No se preocupen, no se está pasando para ustedes. ¿De dónde está este audio? Caramba. Es un tráiler que se está reproduciendo, que no tengo idea de dónde está. Pero bueno, la película la van a poder rentar si no la pudieron ver precisamente durante la transmisión gratuita. Entonces es algo interesante y ojalá pudiera continuar para que personas que no estuvieron en la semana que duró el festival por poner una fecha pudieran acceder a ella. Porque es una de las grandes preguntas. ¿Dónde la veo? Qué bueno que me platicas de tus películas de festival, pero pues no sabemos dónde dónde podría verse. Entonces es uno de los detalles. Ahora bien, esos números que se manejan ustedes y van a ver la película. Nuevamente tienes el grupo para mil personas en esta que estamos viendo a continuación. Son números que no sé qué tan conveniente sea que se muestren, que se agradece muchísimo la transparencia, pero también hay un detalle. Así como las sensacionales datos estadísticos que maneja Netflix, la manera en la cual tú cuentas el visionado es una persona que vio toda la película o una persona que se metió y estuvo ahí durante dos segundos. Usualmente es la segunda forma. Entonces a ti como festival de qué te sirve decir que tuviste más de 100 millones de visualizaciones de todas tus películas? Supongamos que fueron 100 películas y fueron mil visualizaciones en base a los números que tuvimos ahorita, pero en realidad prácticamente el 98 por ciento de las personas que entraron a ver lo que estaba en catálogo no se quedaron a verla completa. Entonces es el equivalente a una persona que entró, compró un boleto para una función y se salió a los 10 minutos porque no le gustó. Sí, pero ya se generó un ingreso. Entonces son cuestiones que de repente pensando en modelos anteriores, en modelos tradicionales, tenemos que hacer una especie de adaptación y eso tiene que ver directamente. Por ejemplo, aquí tenemos los datos de Netflix y sus estadísticas están más actualizadas para el 2020 en base a junio. Ya tenemos datos del COVID y tenemos aquí, por ejemplo, muchos datos interesantes acerca de las cantidades de suscriptores por cada cuarto, los usuarios domésticos, los usuarios de Estados Unidos, la cantidad de ganancia establecida, el market cap, la deuda que tienen y todos estos números que vale mucho la pena mencionarse como expansión internacional. Y lo menciono también porque muchos piensan que si lo veo como en Netflix, lo veo en YouTube, lo puedo ver en un festival. Ya se mencionaron aquí varias de las razones por las que no, porque son manejos de infraestructura distintos. No es lo mismo algo que tú estás generando durante una semana para lo que estuviste trabajando varios meses para que se pueda exhibir una película a alguien que lo está haciendo por negocio y con una cantidad impresionante de churros. Y también aquí hay otra cuestión que vale muchísimo la pena mencionar. A final de cuentas, los festivales que se están haciendo ahorita en línea no están recibiendo tal vez tantas ganancias. La mochada que le daban, por ejemplo, por parte de quien te renta la sala de cine o distintas opciones. Muchos de ellos lo hacen literalmente por amor al arte y buscando distintos financiamientos de distintas instituciones para que les entrena el kit y les cooperen. Y uno como usuario, pues de repente ya te lo están dando gratis. Y es el mayor problema que yo tengo, que como te lo están dando gratis, no te cuesta y no lo estás apreciando. Sí, yo me quejo de que tenemos prácticamente todas las semanas de dos a tres festivales de cine en línea en plataformas como Filmin Latino, que ya mencionamos previamente. Pero tú estás compitiendo con plataformas de manejo más comercial como el mismo Netflix, que estamos mencionando y es el que tiene mayor penetración de mercado. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues no se está valorando el contenido. Ese es prácticamente sobre lo que insisto mucho y lo que me da mucha tristeza, porque sobre todo las personas que trabajamos del otro lado, que estamos buscando la creación de contenidos, estamos buscando la creación de material en cine, en televisión precisamente para que se pueda consumir y obtener una ganancia para poder vivir de ello. Bueno, pues el público en general dice pues tengo mucho contenido gratuito, mejor me entretengo aquí con mi celular viendo viditos de TikTok o viendo algo de YouTube y a final de cuentas, ah, qué bueno que me ofrecen otras opciones culturales, pero qué flojera me da el sector cultural. Entonces es un escenario triste y curiosamente sobre este mismo, la presencia de los festivales en línea tienen una razón de ser. Nos podrá gustar, nos podrá no gustar, pero es para recordarle a la gente que siguen ahí. ¿Qué hubiera pasado si todos los festivales que tenían presencia en física no tuvieran emisión en línea? Pues la gente se lo olvida. Tenemos el Festival de Guadalajara que viene pronto, que tuvo un retraso, pero la selección de películas va a ser la misma y muchas de esas películas ya se pudieron ver en otros festivales sin necesidad de ir para allá. Entonces perdió relevancia. Sí, el film market obviamente sigue siendo súper importante. Es la parte más primordial que tenemos en este caso para la expansión de negocios y acuerdos de coproducción. Sin embargo, para muchos es de que hay, pues si ya no está y no está disponible, ya no tiene presencia. Y si de repente no estuvo haciendo ruido como el Festival de Morelia actualmente, me olvido de él y el usuario se puede dar cuenta de que como ya tiene una mayor oferta de contenido, pues tristemente ya no es necesario que le preste atención a estas otras cuestiones, a estas otras plataformas y a estos otros festivales. Pero bueno, después de este panorama tan oscuro, me interesa ver las opiniones de ustedes si han trabajado en un festival o en algo. Este, mándenmelas en privado porque probablemente no puedan revelar información, pero me interesaría mucho ver precisamente su opinión sobre los distintos manejos. Los festivales en línea en realidad tienen relevancia, sobre todo porque tenemos una oferta en casa impresionante e inagotable. O sea, tenemos un, es abrumador ahorita lo que tenemos de contenido para consumir. O hubieran preferido que se siguieran llevado ahorita a cabo con medidas de seguridad. Por ejemplo, yo en Morelia ya tengo años que no voy, pero a Guadalajara pienso ir y ahorita le estoy dudando. Sin embargo, la experiencia de estar ahí en físico es radicalmente distinta a lo que uno podría tener del otro lado en línea, ¿no? Sí, claro, más barato, más cómodo, lo puedes considerar de ahí. Y también jugamos con el manejo de las limitaciones artificiales, ¿no? Por ejemplo, la limitación de boletos. Tal vez yo como chilango invasor, si voy a Morelia y le gano a alguien de ahí que quería ver una película su boleto en línea, sería injusto porque ahí sí le estoy yo por muchas ganas que quiera ver la película, pero es para un sector y para un mercado pues un poquito más local para que tenga difusión, para el amante del cine que tiene la facilidad de ir. Son otros aspectos que tal vez no siempre tomamos en cuenta, ¿no? Pero bueno, con esto terminamos esta emisión de Dailies que ya nos extendimos demasiado, son 21 minutos. Se supone que esto iba a ser únicamente de 10 minutos. Bueno, dejen los comentarios. ¿Qué opinan de esto? ¿Han visto películas de festivales en cine? ¿Sí o no? ¿Por qué? Con gusto los estaremos leyendo y nos vemos en otra transmisión. El próximo martes tenemos charla con Daniel Krause para hablar de su libro Tenebra y después de eso no sé qué vamos a tener. Cinevértigo creo que también vamos a tener la siguiente semana, el miércoles. Pues precisamente, ahí los voy a estar programando en la página de Twitch con el calendario que siempre actualizo la información. Y ahora sí, vámonos.